Bueno, buenas tardes. Yo voy a decirles que el pueblo tiene que votarnos porque somos el cambio. El cambio verdadero. El cambio que se va a plasmar en otra política de seguridad y en otra política de salud. Donde vamos a atender indudablemente todo lo que sea el funcionamiento excelente del hospital. Donde vamos a programar un plan de seguridad efectivo y eficiente. Y además también vamos a establecer un sistema de cooperativas. Porque dado que el trabajo dignifica, vamos a crear esas fuentes de trabajo para que todos puedan vivir de aquello que trabajan. Cambiemos. Vamos a cambiar el modo de hacer política. Vamos a hacer política para un salto de aquí a 20 años. No porque pensemos permanecer en el poder 20 años. Nada más lejos de nuestras aspiraciones. Sino simplemente porque vamos a hacer proyecciones. Y vamos a dejarlas publicadas. Y lo vamos a hacer con el pueblo. Para el pueblo y... ¿Por el pueblo? Para el pueblo, con el pueblo. Y con el pueblo. El pueblo va a participar activamente de nuestras políticas y de nuestra gestión. Por eso los invitamos a que voten a este espacio Cambiemos. A esta precandidata, Azucena Gómez. Que hoy les ofrece su corazón. Y les asegura que la corrupción y los mercaderes de la muerte van a terminarse en salto. Gracias. Gracias.